Mi emprendimiento salió de un curso de macramé por medio del SENA en el 2016 a punto de nudos. Yo allá aprendí a hacer bolsos, aprendí a hacer bufandas, a hacer materas, allá aprendí a hacer estos nuditos de macramé y este bolso lo hice a punta de nudos casi no se ven por el hilo muy delgaditico. El impulso local me dio una oportunidad y que lo voy a aprovechar a hacer mi empresa, bisutería María Alejandra, trabajar también con los presos porque ellos hacen unos bolsos de allá de la cárcel de la modelo, este bolso me lo regalaron de allá y a medida de este bolso estoy haciendo otros bolsos propios. Yo hago camándulas en hilo de terlenca, en hilo de macramé, hago pulseras, en este momento no tengo pulseras con nombres, esto es para hacer medias de lana, en hilo de macramé, una trapa sueño, este es un bolso que yo hago, este bolso también lo hago con macramé, con hilo de macramé lo hago también, hilo de terlenca también uso, este es a tejido en crochet. También los invito ahorita para el 23 de diciembre a una feria que se va a realizar en el parque del bosque de San Carlos, los esperamos allá con bisutería María Alejandra. ¡Feliz Navidad!